Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vengo con el título con unas pequeñas compras que hice un paquete que me llegó de él y lo que, bueno, le he probado algunas cosas y os comento un poco cómo me parece Bueno, para empezar estas pestañas que siempre había querido tener unas pestañas se cuestan... ¡Ay, no me acuerdo! ¿Por qué era por aquel plazo? Bueno, la página lo pone Cuestan, creo que son, a mucho, 3 euros No las ni abierto porque es que me llegaron justo antes de que me fuese de viaje así que no me da tiempo a probarlas Son así muy tupidas con su... con su esta para... para colocarlas Cuando las probé, ya os digo Bueno, otra cosa fue esta crema esta crema con color Tinten Mustache con protección 20 está pensando a ver si ponía algo más Tiene 25 mililitros creo que me costó también de 1,50 a 3 euros no me acuerdo el color es el porcelana el color es el porcelana y el fruca, por favor bueno, tiene aloe, pepino, vitamina A, C y E y... nada, es una crema con color bueno, no sé que tiene de titanio pero... a veces prefiero no leerlo para no arrepentirme a ver comprar las cosas bueno esto os voy a enseñar un poco hoy no llevo nada porque estoy un poco cansada y no me atrecia a maquillarme ¿Veis? la textura es como una crema hidratante sin nada black crema solar completamente os lo digo así bueno, no sé si lo notaréis es simplemente da un poco de cobertura te tapa un poco, pues eso las rojetes y eso bueno, pues para el día a día lleva ya protección solar lo que no es hidrata mucho, ¿vale? yo me la eché sin mi crema hidratante ni nada y digo, vamos a probarla sin nada sí, la piel me la dejo bien pero notaba zonas como un poco secas por ejemplo, esta zona de aquí que las veces esto lo tengo en el claso pero lo de aquí lo tengo un poco seco y lo notaba tirante pero bueno ya solo me la he hecho una vez así que yo os diré es este colorete uy tiene un 50 el glow es como un coral naranja amarronado me gusta mucho el color y tiene unos pequeños destellos si lo veréis ahí se ha visto bueno unos pequeños destellos natural radiance brows no sé no sé estoy un poco espesa a ver el glow pues eso luminosidad natural color natural luminosidad pigmenta muy bien o sea para a ver no no te deja no es como una deslica a lo mejor pero pigmenta bien encima por un 50 y así de chiquitillo lo quería yo chiquitillo para los viajes y eso pues fantástico esta paleta de correctores correctores de aquí hacia acá este es el set blue set blue set blue set es lo que pone los de fuera aquí nos pone que el nude and beige es para las ojeras digamos y el verde para utilizar las cosas rojas como acné y el lila que bueno yo lo veo más rosa que lila pero bueno para los estos amarillos para las zonas un poco amarillas viene con su espejito su protector que esto siempre que lo tenga yo siempre lo dejo si acaso yo la verdad los utilizo un día y lo noto un poco como seco como por ejemplo el verde es verde es verde por ejemplo tengo aquí un granito tampoco se termina de cubrir la mate shadow bueno es shadow perdón esta es en color chestnut que es os lo enseño viene con su pincelito os lo enseño ahí bueno es así pero como está con las rondillas del fioso pues la tapita esta se abre muy fácil es este color es un marrón no es muy verde parece más oscuro de lo que es así y aquí la verdad se me eché el otro día y me encantó y me duró toda la noche o eso creí yo al de maquillar me seguía saliendo así que y os voy a enseñar tanto este como esto vienes con sus pincelitos os voy a enseñar no los he utilizado pero casi iguales uno es más largo que otro me refiero a hacer no suelo el palo teóricamente este es para los correctores y este con los pincelitos más largos más en lengua de gato es para la para el asado yo no los he utilizado he utilizado mis pinceles normales de sigma bueno para los correctores no los he utilizado los dedos en vez de utilizar el envío a correos que cuesta tres si algo lo utilicé el punto pack la verdad que me vino eso en tres días laborables justos me llegó fui a recogerlo me tardo mi envío a correos y quería el punto pack me cuesta dos cincuenta creo que era si me ahorro un euro pero porque tenemos que estar regalando dinero a lo tonto un euro por lo menos me parece que funciona muy bien no yo todo lo he pagado por palpay porque he tenido algunos problemas con alguna página que no he pagado con palpay o paypal perdón paypal paypal porque si me equivoco mi novio se desespera y eso que me enrolla mucho que estoy yo y que me enrollo que eso que que utilicéis el punto pack si lo tenéis cerca de vuestra casa o sea si si os merece la pena si tardáis mucho más que en ir a correos no merece la pena porque ese es un euro o a lo mejor un euro y poco pero si lo tenéis a la misma distancia que es lo que me pasa a mi aprovecharlo porque oye en este caso podéis comprar hasta un producto más de elf un beso chao chau 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 Gracias.